Oración de la mañana de hoy martes, primero de noviembre de 2022. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Salmo 23 Te adoro, Señor. Bendito seas, mi Dios misericordioso. Te glorifico ahora y siempre, porque Tú eres la luz que ilumina mi existencia y eres la fuerza que necesito para ganar mis batallas. Tú eres la base que necesita mi vida para sostenerse de pie en los momentos difíciles, para resistir en las amenazas del maligno, esas tentaciones que ponen a prueba mi fe. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Padre. Perdóname por faltar a mis compromisos como católica. Perdóname por no ser caritativa, por ignorar constantemente, ni asistir a misa con frecuencia. Apiádate de mí y llena mi corazón de dulzura, de fe, de amor sincero y de compasión, que pueda permanecer a Tu lado y caminar sobre Tus huellas. Te agradezco, Señor. Te doy gracias, Dios único y verdadero, porque hoy he despertado del sueño que me concediste. He podido respirar libremente, escuchar con claridad y ver lo que me rodea. Gracias, Señor. Sé que Tus bendiciones son interminables, que siempre me lo das todo para que tenga una vida dichosa. Enséñame, Señor, la manera de mostrarte mi gratitud. Te pido, Señor. Señor mío, te pido por las embarazadas, para que reciban la noticia de su gestación con amor y alegría. Para que nunca pase por su mente la idea de acabar con este proceso tan bonito. Acompáñalas, Padre bueno, en todo momento. Que aquellas que han sido abandonadas encuentren consuelo en la oración y su Hijo se convierta en su razón para triunfar. Así mismo, envía a Tus ángeles protectores para que estos pequeños que apenas se están formando puedan llegar a su término sin ningún inconveniente. Te entrego, Señor. Señor mío, en estos momentos en que estamos unidos por medio de esta oración, quiero entregarte mi cuerpo. Lo pongo a Tu disposición para que actúe en función Tuya. Cada parte de él te la encomiendo para que sean ese utensilio que Tú usas para crear, transformar, arreglar y animar el interior de mis semejantes. Tómalo, Padre. Sé que Tú me los concediste para que yo fuera feliz. Pero sé que sólo podré llegar a serlo si experimento la caridad y el verdadero servicio. A Ti, Madre Santa, Virgen María, recibe en Tus manos el alma mía. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.